Yo te amo, yo te canto, yo te santo, yo te clamo Tú te adoras, tú te cantas, tú te salas El tiempo se acerca, no lo debes pasar El tiempo avanza, no lo te llegas El reino se acerca, Dios te puede cambiar Y sin mancha y arrugas, Él te viene a buscar El reino se acerca, abre tu corazón Milagro, el citrodillo, el hará en nuestra nación El cambio es Jesucristo, Señor y Redención Levanta tu bandera, no importa tu color Adorale, 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 adorale Conviértete, adórale, enfuérzate, adórale, enfuérzate, adórale, enfuérzate, adórale, enfuérzate. Y ya tú sabes quién es la roca musical. ¡Gracias!